Si al pasar me vieras esperar, si tú prefieres no recordar, sigue de largo y mirar. Sigue tú de largo y mirar, no mires mi llanto amargo de quedar sin ti. Y jamás no tendrás mi perdón. Sigue tú de largo y mirar, mi pena por ti, al resentir que la fe te perdió. Para mí, sigue tú de largo y mirar, no mires mi llanto amargo de quedar sin ti. Y jamás no tendrás mi perdón. Bien, bien, mi libertad. Que la fe te perdió. Para mí, sigue tú de largo y mirar, no mires mi llanto amargo de quedar sin ti. Y jamás no tendrás mi perdón. Y no tendrás a llamar mi perdón Y no tendrás a llamar mi perdón